Mami, yo sé que quieres desquitarte Es tu decisión, si quieres probar bien Una verdadera tensión, como la que tú mereces Utilizando la imaginación de hacerte lo que tengo que hacer Por eso estoy yo, para darte ese mantenimiento Que lo te dio y arrancarte ese sufrimiento Por eso estoy yo, para darte ese mantenimiento Que lo te dio y arrancarte ese sufrimiento Solo ven conmigo, conmigo, mucho castigo, castigo tengo pa' darte La de ti si quieres escaparte, voy a ser dueño de tu parte Sé que tú quieres vengarte, quieres desquidarte Estoy en la mejor liposición pa' ayudarte Yo no te puedo ver tan sola, sola, porque tan sola, sola Sin Gabila siempre está dando la ronda Llegó la hora, hora, soy tuyo ahora, hora Cuando lo hacemos se detiene hasta el tiempo Cada vez que quieras tú me pides, tú me buscas, si no tú me llamas Tengo el ticket, pues virales, amo y derrama Todo el mundo lo ve, como me la tratan ustedes Pero lo que hacemos nadie aquí lo sabe Mami yo sé, que quieres desquidarte Es tu decisión, si quieres probar bien Una verdadera atención, como la que tú mereces Utilizando la imaginación, pensarte lo que te enloquece Eso estoy yo, para darte ese mantenimiento Que lo te dio, y arrancarte ese sufrimiento Eso estoy yo, para darte ese mantenimiento Que lo te dio, y arrancarte ese sufrimiento Eso estoy yo, si hay luna llena significa algo rico pasará Si la lluvia suena hasta la cama mami se mojará Y tú encima de mi cuerpo Es mi mejor pasatiempo Y no entiendo, porque no me tomas en serio Y sigues con el mismo misterio Mami yo no entiendo, si tú me buscas y me llamas Pa' hacerlo todo el fin de semana Tu cuerpo se activa cuando se hace de noche En la orilla en la playa, mencionando en el coche Mezclando el placer con los sentimientos Mientras te doy tu mantenimiento Mami yo sé, que quieres desquidarte Es tu decisión, si quieres probar bien Una verdadera atención, como la que tú mereces Utilizando la imaginación, de hacerte lo que te enloquece Eso estoy yo, para darte ese mantenimiento Quien lo te dio, y arrancarte ese sufrimiento Eso estoy yo, para darte ese mantenimiento Quien lo te dio, y arrancarte ese sufrimiento Yo estoy, el auténtico, D-Y Imparto Nasa, Dota y Edisha, Cante Musicólogo, I'm Menes Veni, veni You know Jejeje